¿Cuál es el partido de la Liga? ¿Cuál es el partido de la Liga? Para mi grupo y bueno, gracias a Dios se nos dio un punto importantísimo. Bueno, esperar los resultados del domingo y a seguir peleándola. Sí, sí, creo que sí. Tratamos de focalizarnos en nosotros, partido tras partido. Sabíamos que no teníamos que perder ningún punto. Y bueno, hoy se consiguió lo que tratamos de conseguir. Gracias, Pablo. Y que mandarle salud a mi familia que seguramente me está escuchando y que lo amo a todos. Ahí está el técnico de Sport para charlar un ratito. Bueno, a ver, mucho mérito. En la transmisión decíamos que Mora necesitaba compañía, que Gelatini, que Alejo se había tirado un poco atrás para intentar volantear por el hombre de menos. La pegaste con el cambio. Entró Hernán Gelatini, hizo el gol. Es porque jugaba un poco más adelante. Había asumido protagonismo. Termina empatando un partido chivo de ida y vuelta. Sí, por supuesto. Un partido con un rival de jerarquía. Sabíamos a lo que veníamos. Nosotros veníamos a sumar. A ver, yo como le dije en la charla a los muchachos, esportivo es un grande, pero esport también es un grande y es un grande de verdad. Y nosotros tenemos que demostrar en cada cancha que estamos para cosas serias, para lograr objetivos importantes. Me la juego en el cambio. Hablaba con el Gianni, le decía no me quiero apurar. Porque si nosotros no hacían el tercer gol, no teníamos más chance. Entonces, esperé hasta los 30. Bueno, Fer entró como lo que es él, un buen jugador. Y bueno, por suerte pudimos empatar y llevarle un punto para Cañada. Bueno, siguen en la pelea. Es un torneo largo. Siguen sumando. Hoy salvaron el invicto en un partido complicado. Cuando sufren la expulsión en el primer tiempo y el arranque del segundo tiempo, esportivo se pone 2 a 1. Tuvo un par de chances para liquidarlo. Zafaron en esa situación. Piri tapó un par buenas. Les dio vida y se lleva en un punto valioso. Sí, sí. Tus palabras son así. Es la verdad del partido. Por suerte lo pudimos empatar. Me parece que en general nos merecimos porque el primer tiempo también tuvimos alguna. Mora jugó muy bien en el primer tiempo. Sí, Mora. Bueno, sabemos las características de Paolo y lo que nos va a dar él a nosotros. Alejo jugó un gran partido. Me parece que el equipo en sí estuvo muy bien en las tres líneas. Así que bueno, nos llevamos un puntito a cañada que es importante para seguir sumando en un torneo largo. La confianza, seguir trabajando, mantenerse ahí arriba, sumar en todas las canchas, ante rivales duros en el arranque. Sí, sí, por supuesto. Esto suma, suma para el grupo. Viene el clásico. Viene el clásico. Nos llevamos un empate de acá. Así que bueno, vamos a ver cómo llegan los muchachos. ¿Dónde está la cancha para el clásico? ¿Miro la dirigencia bien? ¿Ok? Bueno. Siete, ocho puntos, seis. ¿Cuánto está la cancha? No, no, poco puntaje. Está bien, está bien. ¿Están entregando ya en la cancha? Sí, sí, ya la usamos, ya la usamos. También tenemos que destacar la parte física nuestra. Nosotros jugamos tres partidos en ocho días. Hemos metido también. Así que bueno, importante y con un jugador... ¿Se cumplió el oso? Sí, el oso siempre cumple. Así que estamos muy contentos con el Gianni, con el oso. Sabemos la clase de personas y lo que son como profesionales. ¡Gracias!